El municipio de Sonzón participó en el Encuentro Regional de Plataformas de Juventud del Oriente Antioqueño. Dicho encuentro se llevó a cabo el pasado fin de semana en el municipio de Abejorral. En él tuvimos varios jóvenes que nos representaron en breakdance, en danza moderna y en graffiti. Allí se hicieron varios concursos, de los cuales otros municipios fueron los que se llevaron el primer puesto. Sin embargo, se tuvo una muy buena acogida con estos procesos que se tienen desde acá, desde la Plataforma y la Casa de la Juventud. Se hicieron muchas alianzas y se conoció muchísimo más sobre cómo celebran ellos sus Semanas de la Juventud, cuáles son los puntos culturales que a ellos más les llama la atención. Y se tuvo el encuentro nuevamente con los compañeros que ya venían trabajando. También tuvimos la fortuna de acompañar a los jóvenes de Argelia, quienes también representaron en una danza moderna. Y también hacen parte activa de todos los procesos que tenemos acá en el municipio de Sonsón, en la Plataforma. Durante este encuentro se realizó un foro en el cual fueron expuestas las diferentes necesidades y oportunidades que tiene este sector de la población en cada una de las localidades participantes. Más adelante se hizo lo que era la toma cultural, donde se hizo el encuentro o el concurso entre los grafiteros de cada municipio, en el cual también se tuvo mucho reconocimiento para Sonsón por la parte artística, porque acá le implementamos una parte muy diferente a lo que es el graffiti. También se tuvo la batalla de gallos, en esa batalla participaron reconocidos jóvenes raperos. También se tuvo el concurso de danzas, en el cual la idea era que, aunque cada municipio tiene sus grupos de danza ya institucionalizados, y el año pasado nosotros llevamos el grupo de danzas de acá de Sonsón Danzarte y fuimos el primer lugar. Este año se quiso llevar a los mismos jóvenes de la plataforma representando cada uno de sus artes, en el cual nos acompañó la compañera Sara Ceballos, en graffiti nos acompañaron Valentina Gómez y Andrés Piedra Ita, y ya en los demás concursos de la plataforma no hubo participación, pero sí hubo acompañamiento para los demás municipios. Las actividades realizadas durante este encuentro servirán de insumo para la celebración de la Semana de la Juventud Municipal, la cual se estará desarrollando a inicios del próximo mes de noviembre.